Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo le va? En este nuevo encuentro de Corrientes Coemotá La producción de Corrientes y el norte argentino está siempre en Corrientes Coemotá Por eso siempre mucho más Los invitamos a compartir nuestro programa La huella de carbono Un tema que ya veníamos hablando y que lo veníamos analizando en el silbo pastoril Pero ahora hablamos en Brasford La gente de Brasford está trabajando como ya lo hizo en la exposición del año pasado que los jóvenes Brasford trabajaron profundamente sobre el tema de la huella de carbono Hoy Diego Rodríguez nos hace un un avance de todas estas cuestiones que tienen que ver con el carbono o buscando el carbono cero naturalmente Esto en Brasford ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuál es el valor? ¿Y qué es lo que están siguiendo? ¿Qué tal Diego? ¿Cómo te va? Buenas tardes Buenas tardes Como bien dijiste, trabajando ya hace casi tres años en este programa y lo que estamos buscando justamente es facilitarle a nuestros productores a nuestros criadores que se puedan sumar al programa y de esa manera entendimos que hace falta seguir haciendo trabajos en conjunto y en sinergia y es por eso que hoy junto con Plataforma Puma y junto con el Banco Galicia lanzamos un acuerdo con la idea de facilitarles el primer paso a los productores Nosotros ya hicimos una medición de seis campos con todos los datos donde validamos cuál era la huella de carbono el balance de carbono de cada uno de ellos y vimos que teníamos potencial de mejora y ahora estamos buscando que más productores se sumen de estos datos incorporarlo una herramienta que nos permita hacer escalables y para eso este acuerdo justamente es el marco para invitar a todos esos productores a que den ese primer paso y que con esta propuesta puedan sumarse a la evaluación y a medir para saber a dónde están parados y plantearse ser más eficientes sin duda que medirse es el primer paso y es lo que queremos ayudarlos a hacer después hay mucha potencialidad de entrar desde esta herramienta que es medir balance de carbono tanto la posibilidad de poder acceder a créditos con beneficios por ser créditos verdes la posibilidad de poder acceder a mercados que demanden este tipo de productos con balance de carbono o mismo el día de mañana de pensar en los mercados de bonos de carbono que a veces lo vemos muy lejano pero todo va llegando y se acerca cada vez más rápido así que la idea es que nuestros criadores puedan estar adentro puedan evaluarse y estar adelantados en ese paso para que cuando todo esto llegue ya estén adentro ahora el brazo Argentina está trabajando profundamente en esta cuestión hay cambios hay sugerencias hay un consejo hacia el productor como tienen variantes en distintos puntos del país que se produce el brazo está prácticamente en todo el país mira cada campo es un mundo porque está en un ambiente diferente está en una región diferente produce de una manera determinada y lo importante es primero saber a donde estás parado una vez que sabes a donde estás parado ves que posibilidades de mejoras tenés y todos tienen posibilidad de mejora sin duda si inevitablemente hoy no inevitablemente nuestros productores trabajan sustentablemente hace mucho tiempo y lo que tienen que poder hacer es demostrarlo y con esta medición lo van a poder demostrarlo van a poder validar y también si se encuentran con situaciones complejas de producción van a poder saber qué pueden mejorar para poder ser más sustentables y más rentables qué cambios qué sugerencias o qué mejoras ahora económicamente tiene sus ventajas no sabemos si está de acuerdo o no pero yo calculo que sí está interesada pero a ver la ventaja primera principal es medirse para saber a dónde estás parado y qué puedes hacer para mejorar y ser más eficiente obviamente que la eficiencia abre rentabilidad si producimos más con los mismos recursos sin duda que vamos a ser más rentables entonces ese es el primer factor lograr ser más eficiente y después las posibilidades empiezan a abrirse desde como te decía un crédito verde desde una demanda puntual de algún mercado que valore y pueda pagar un diferencial por un producto que tenga alguna de estas certificaciones hasta los mercados de carbono o sea la potencialidad empieza a crecer y una vez que vos estás adentro empiezan a aparecer esta posibilidad de negocio y seguimos hablando del Grafor ahora el proyecto de Carnes Grafor hablamos con Paola Carreño ¿cuál es ese proyecto? bueno es un proyecto básicamente de medición primero para contarles a todos de qué se trata esto de Carnes Grafor y segundo para medir segregar la característica de lo que es la calidad Grafor esto es en la región NOA en la región NEA y en la región del centro tomamos distintas categorías de hacienda como MEG novillos y vacas con distintos sistemas productivos y empezamos a medir tomamos todos los datos desde la genética lo que es en el campo este sistema productivo como bien te dije y después en el frigorífico qué calidad determinó esa carne y también tenemos una caracterización sensorial en el plato contamos en Argentina con una de las dos escuelas mundiales de sommelier de carne y lo que hacemos es esa trazabilidad de la calidad de todo sentido en todo aspecto y básicamente tiene que ver con eso por una comunicación tranquera hacia afuera para lo que es una internacionalización de la raza Brafford y puertas adentro para dar a conocer a distintos productores y que empiecen a involucrarse más con la característica de la carne esto que hablábamos hace un momento de producir no solamente pensando en la genética y en lo lindo que es el animal Brafford sino la consecuencia y lo que va a ser el producto final que en definitiva es la carne ¿hay diferencias por zonas? ¿se notan las diferencias de producción o de carne en las distintas zonas? Mira, no tanto tiene que ver mucho con sistema productivo pero la mayoría y la característica principal de productor Brafford es tener una producción consistente y en esa consistencia hace que sea más homogéneo entonces allí eso es un dato que estamos viendo y que es relevante porque el mercado está pidiendo un producto consistente es decir recibir un lomo que sea más o menos calibrado un bife ancho que sea de determinadas características más allá de la calidad en sí misma así que en ese sentido no es tan heterogéneo pero sí podemos ver e incluso se puede empezar a discernir ya para paladares más exigentes con diferencia de años es como si fuese también a modo de vino ¿no? una cosecha diferente esto tiene que ver también con faenas diferentes a lo largo del país y de los años porque el clima impacta porque el sistema productivo impacta pero no altera la homogeneidad o esas consistencias ¿existe ya otra experiencia similar a la negociación? no, la verdad es que el primero y estamos orgullosos de empezar a medir esto desde Brasford y empezar a mostrar esta caracterización pensamos que Argentina tenemos un conocimiento vasto en lo que es carne pero necesitamos acercarnos más hacia el cliente y me parece que es para ponerlo en valor ¿qué le decimos al productor? ¿cómo tiene que prepararse? empezar a conocer qué carne está produciendo dentro de su animal porque el sistema productivo es maravilloso el bienestar animal que practiquen esos sistemas productivos también pero por ahí estamos un poco disociados en qué calidad tenemos que producir de carne y esa calidad empieza en el campo entonces el gran desafío está en cómo pensar en ese productor final no solamente en el frigorífico porque el consumidor no es este cliente no es el frigorífico que nos paga por ese animal al gancho sino es el consumidor que es exigente y está pidiendo el producto de determinada manera seguimos con Brangus el Brangus argentino que tiene mucha representatividad comercial y también desde el punto de vista del consumo muy la carne a nivel internacional Brangus argentino lo que sentimos lo que a veces se está haciendo Mauricio Groppo nos dice lo siguiente este emprendimiento y bueno poder traer al público con esta sala que hoy estaba colmada de gente la verdad que eso eso gratifica mucho mostrarle un poco lo que venimos haciendo y bueno y traer actualidad la parte productiva la parte económica digamos de lo que es la ganadería en nuestro país y puntualmente lo que hacemos lo que hacemos en la raza este es como como el arranque del año ¿no? ahora de acá se vienen dentro de poco las nacionales que van a ser en el mes de mayo en la Rural de Corrientes en ese lapso intermedio tenemos unas actividades muy interesantes son dos días de campo uno en el NEA en Vilasoro en el establecimiento de Liguera y otro en el NOA en Salta el de Vilasoro ahora en el mes de marzo el de Salta en el mes de abril ese es en el Buenagua de la firma SED la verdad que es una forma que tenemos de llegar al productor más llano digamos ¿no? que está en el día a día y que bueno y que obviamente son usuarios de Brangu ¿no? de nuestra raza como te decía después seguimos en mayo con las nacionales arranca ahí todo el todo el ciclista de exposiciones este año tenemos una exposición nueva acá en la zona centro que va a ser en el mes de junio en la rural conjuntamente con la rural de Junín y con la firma Paz de Hermanos estamos haciendo una exposición nueva el nombre es Brangu al Sur esa es un emprendimiento que surge de la demanda de socios que nos nos empujaron a hacer algún evento en la zona más centro del país porque tenemos muchos pero hay muchos criadores en la provincia de Buenos Aires Santa Fe Sur de Santa Fe Sur de Córdoba San Luis La Pampa entonces entre Río Mimo si querés toda la zona bien centro así que estamos con ese nuevo emprendimiento bueno y después siguen los restos de exposiciones Palermo en Julio el circuito de remate estamos de nuevo con 100 remates auspiciados para el año 2024 la verdad que mucha actividad la gente viene a querer sumar digamos contenido y escuchar qué es lo que está haciendo la Brangus como raza en esta exposición y bueno se han llevado la verdad que por la mañana en un ciclo de charlas contenidos o sea temáticas técnicas en materia de la raza no solamente desde la sanidad sino en lo que es la performance de esta raza productiva específicamente se habló de encierres a corral y el comportamiento de en épocas más estresantes en épocas climáticas ¿no? o sea de verano y por supuesto que también eso se conjugó con una charla en pista porque bueno o sea Cabaña Tres Cruces que históricamente acompaña esta exposición trayendo reproductores bueno pudimos observar y mostrarle a la gente que es el brangus o sea que está haciendo hoy como es el animal como es el vientre tamaños moderados animales blandos que se adaptan a todas circunstancias y situaciones digamos agroganaderas entonces agroproductivas perdón y en eso bueno el foco de mostrar a una raza que está trabajando en mejorar esa conformación y esa calidad de carne que está realmente a la altura de satisfacer los mercados no solamente de consumo interno sino los internacionales y un poquito todo eso lo fuimos atando con la charla que nos dio Christian Pettersen y Miguel en lo que es el desposte el cuidado de la carne cómo hacer los cortes y cómo cuidarlos a la hora de cocinar y poder saborearlos como corresponde nada un poco de todo pero tratando de de unir las puntas desde el ciclo productivo hasta la góndola si se quiere y y esto es lo que somos o sea también como institución muy acompañados por los directores es una es uno de los de los sellos de la asociación una directiva muy comprometida presente en los eventos en patota así que acompañando la acción y bueno estando con el criador y estando con la gente que quiere saber de Brangus bueno estuvimos hablando principalmente lo que es desempeño en Gorda Corral y datos que venimos recolectando en el centro experimental de nutrición animal de Biofarma del cual estoy trabajando y de un resumen de distintos ensayos que hemos ido haciendo y prueba referida al impacto del calor y asociado al tema de biotipo racial en este caso que dentro de lo que es cruza índica engloba tanto Brangus como Brafford u otras razas que tienen algo de voz índicus mostramos esa información de distintos ensayos de distintos desempeños más de 130.000 animales terminados en un ciclo de engorde y el desempeño que tuvieron en cada uno de los grupos y de acuerdo a la época del año tratando de visualizar y poner un número a la mayor resistencia que tiene y tolerancia que tienen las razas como Brangus a lo que es el impacto del calor y eso fue lo que vimos reflejado en el número y a través de la presentación tocamos varios temas el primero era no mover no mover hacienda en los momentos de doble calor y realmente cuando por un equimotivo no se puede cumplir se ven los resultados adversos el otro es siempre asegurar cantidad y calidad de agua y que sea lo más fresca posible y limpia también tiene un altísimo impacto el agua con respecto a la refrigeración de los animales en la época de calor y luego estuvimos tocando temas sobre alimentación sobre formulación manejo de los repartos de cómo se puede manejar los repartos para no coincidir el consumo con respecto a las horas de más calor y qué alternativas hay en distintas escalas y acomodado al manejo del personal y manejo gestión del filo en sí y para despedirnos en este bloque final saludamos a todos los profesionales de las distintas actividades agropecuarias como también económicas la facultad de ciencia agraria tiene importantes carreras de posgrados están abiertas hay acceso hay posibilidades el licenciado nos comenta esto posgrado la facultad de ciencia agraria estamos con el licenciado licenciado como está buenos días como se encuentra buenos días caballero muy bien muy bien encantado de saludarlo y para toda también la audiencia yo pregunto cómo llegó usted acá a este lugar del posgrado cuál es su función mi función es director de gestión de posgrado estamos dentro de la secretaría de investigación y posgrado y esta facultad brinda ofrece una oferta académica de algunas carreras tenemos un doctorado en recursos naturales una especialización en fruticultura en ambientes subtropicales que se hace a distancia una especialización en gestión de la empresa agropecuaria una especialización en manejo de recursos forestales y una maestría en producción vegetal también una carrera nueva que es a distancia una maestría en biotecnología agropecuaria y después se brindan diferentes cursos de posgrado independientes en diferentes áreas vaya que hay mucho para hacer ¿no? en realidad ¿qué demanda tiene toda esta actividad? y tiene una importante demanda sobre todo para la región inclusive ahora con las actividades a distancia al globalizarse se facilita y vienen alumnos de todos los lugares y también profesores por supuesto acá en las actividades de posgrado la capacitación y la actualización se desarrolla a través de la oferta que ofrece la facultad y la universidad ¿no es cierto? la UNE y otros organismos nacionales y del exterior y asimismo la universidad brinda subsidios para las actividades de posgrado y la facultad beca a docentes y becarios de la misma ¿cómo puedo llegar yo o cómo puedo hacer para inscribirme en uno de estos bueno de estos posgrados digamos bueno es muy sencillo la facultad tiene una página web que es www.agr.une.edu.ar y allí mismo está toda la información de manera práctica de forma amigable y se inscribe tranquilamente ¿de dónde nace esta idea o esta gestión digamos del posgrado en la facultad de ciencias agraria? bueno el posgrado en la facultad de ciencias agraria data de varias décadas yo estoy aquí hace 22 años pero antes ya existía posgrado ya existían posgrados inclusive una carrera de posgrado que es el doctorado en recursos naturales del doctor Luis Brochinsky en ese entonces estaba la gestión de la doctora Sara Vásquez y es decir que ya había carrera ya había curso de posgrado y la facultad permanentemente de hace muchas décadas siempre está en la formación continua y en la capacitación permanente de los egresados usted me habla del ingeniero Brochinsky y Sara Vásquez todos esos decanos fueron decanos de la facultad así es tal cual así es pero no llegaron al rector no quisieron ser rector bueno ¿qué más me puede contar de esto que es el posgrado cuáles serían los puntos más fundamentales para destacar bueno para destacar podemos decir que la formación y la actualización del personal se desarrolla a través de acciones en la unidad académica que es esta facultad pero también en el rectorado de la universidad y aquí en la parte investigativa muy muy brevemente de manera muy somera y escueta se crearon le comento los centros de investigación de ecofisiología vegetal de malezas y el laboratorio de biotecnología aplicada y genómica funcional esto por supuesto para fortalecer la función investigativa de la facultad generando conocimientos básicos profundos aplicados creemos que esto es necesidad de los futuros ingenieros agrónomos que se reciben y de algunas otras carreras afines también ¿no? Así es tiene mucha razón vienen carreras afines porque es la oferta bastante amplia como le dije así que estamos muy contentos con que la gente cada vez se interese más por los posgrados que se brinda acá desde la facultad de ciencia agraria usted me hablaba de un puede ser que me dijo economía agropecuaria claro es una especialización en gestión de la empresa agropecuaria si, si eso se hace en forma conjunta con la facultad de ciencias económicas donde se centraliza la mayor parte del trabajo y la distribución y con la facultad de ciencias veterinarias o sea en forma tripartita o sea que participan las tres facultades para una formación realmente muy integral ¿no? si, si es muy integral y lo mismo ocurre con otras maestrías que se están gestando y más carreras de posgrado así que el trabajo hay para el rato para usted por lo menos y bueno y para los futuros que se vengan a inscribir acá ¿qué mensaje le dejan estos egresados de la Universidad del Nordeste? porque son muchos los egresados últimamente de distintas carreras para el aprovechamiento de estos y mi mensaje es lo mismo que hice por ahí yo estudiar recibirse y capacitarse y especializarse porque la demanda hoy lo amerita y muchas veces quizá con una formación universitaria faltan ciertos conocimientos más empírico prácticos y más específicos y aplicados que si dan las carreras de posgrado y el alumnado le puedo asegurar que no va a salir para nada satisfecho por la calidad docente la calidad humana la calidad investigativa que tiene esta facultad cuando un egresado se recibe ya automáticamente puede no digo ingresar sino inscribirse para eso así es inclusive sin tener todavía el diploma cuando ya está recibido con el certificado de certificado analítico ya está en condiciones porque ya el diploma luego tiene sus tiempos burocráticos administrativos ¿no es cierto? de logística y tenemos muchos egresados así que se reciben y ya se están inscribiendo en alguna de las carreras así que estamos muy contentos y que tienen beneficio de algunos también de becas digamos así es así es hay beneficios también de becas así que la facultad apuesta fuerte y bueno obviamente también con el respaldo de la UNE un esfuerzo desde la universidad en general para que sacan hombres totalmente formados totalmente formados así es usted lo ha dicho bueno muchas gracias licenciado gracias por la atención y por robar este ratito de tiempo acá en su trabajo un gusto y cuando quieran son bienvenidos a la facultad muchas gracias a ustedes muchas gracias bien amigos llegamos al final nos encontramos la próxima semana con mucho más corrientes hasta entonces muchas gracias